¡Miroshan! ¡Konjiwa! Bienvenidos. Estamos en el Bampako Koen, donde se celebró la exposición universal en 1970. Y ese pedazo de monstruo que ves allí, que es enorme, yo creo que en la cámara no se puede apreciar lo grande que es, es la Torre del Sol. Y hoy hemos venido aquí porque ha ocurrido algo especial. El pasado 18, es decir, antes de ayer, se abrió por primera vez en 48 años, el museo cae dentro, justo dentro de esa torre y se ha intentado revivir un poco el espíritu que se vivió aquí en la exposición universal de 1970. ¿Por qué ahora? ¿Por qué durante tres meses hasta junio vas a poder visitar las entrañas de esa pedazo de torre? Pues porque, si recuerdas, la exposición universal, la siguiente que será en el año 2025, después de Pekín, si recuerdo bien, puede que sea en Osaka. Osaka, el gobernador, está intentando mostrar la ciudad lo más atractiva posible para que ese Comité Internacional de Exposiciones que se pasó por aquí hace dos semanas pues se convenza de que Osaka puede, otra vez, albergar por segunda vez la exposición universal del 2025. Así que se han puesto manos a la obra, han invertido muchísimo dinero y podemos ver carteles de la exposición por todos lados si visitas Osaka en esta fecha. Bueno, la buena noticia es que puedes venir aquí y estará todo muy bonito si visitas Osaka. La mala noticia es que la exposición, el museo que hay dentro, pues los tres meses que la tienen abierta está ya completamente llena. Las reservas ni un día solo ha abierto. Ya me hubiera gustado a mí poderlo visitar. Pero tranquilo, que tengo una buena noticia para ti. Y es que hay quien, de la prensa, los periodistas, se han metido antes que nosotros ahí dentro y con las cámaras nos han mostrado lo que es. Y te dejo el vídeo justo aquí debajo mientras vemos estas imágenes. No es mío el vídeo, es del periódico Sankei. Espero que lo disfrutes y que lo puedas ver en tu país, por cierto, es muy bonito. El autor de tal monstruosidad y todas las obras que hay por aquí es un artista japonés muy loco y súper célebre, que es Okamoto Taro. Un nombre muy común, pero un talento que es capaz de dibujar, yo diría, yo sé muy poquito de arte, pero capaz de dibujar los Pokémon con mucho arte, con mucho toque así abstracto y muchos volúmenes. La verdad no tengo ni idea de arte, pero te recomiendo su obra porque la página que te recomienda aquí debajo, aunque está en japonés, puedes hacer clic y ver la obra de Okamoto Taro en todos sus años. Desde 1940-50 que está este hombre ya trabajando. Bueno, y si te parece ahora nos vamos a dar un voltio por aquí, muy rapidito. Está la NHK, cuidadito, cuidadito con la NHK porque está por allí. Y el tiempo no nos acompaña para nada. Entre el viento, el paraguas, la lluvia que cae diagonal y el día de mierda que está haciendo, pues vamos a intentar visitar esto como podamos. Es un parque enorme. Tiene una senda por aquí, una ruta de unos 5 a 8 kilómetros. La verdad que puedes venir aquí, pasar mediodía, muy agradable, procura que el tiempo te acompañe porque no hay lugares donde refugiarte. Y museos, hay un museo de arte, un museo también, un jardín muy bonito. Así que aunque esto ocurriera hace tantísimo tiempo, 48 años ya, 1970, bueno, sigue siendo visitable y atractivo para los turistas. Me parece que hay también Minpacus por aquí. Hay Airbnb muy cerquita. Y esto está en la ciudad de Suita, al norte de Osaka, cerquita de la prefectura de Hyogo. Y no me queda muy lejos de casa, la verdad. Había venido solo una vez, hace muchos años, pero no recordaba tan majestuoso. Creo que en aquella época cuando vine, como solo andaba buscando que si lolis, anime, manga y demás cosas, pues no le presté mucha atención y fue la visita obligada. Así que te recomiendo que te pases por aquí si te apetece. Y además tenemos cerca la Universidad de Osaka, de Lenguas Extranjeras. Estoy seguro que los que habéis venido a estudiar aquí a Osaka, conocéis muy bien este lugar porque seguramente lo veis desde la universidad. Nos vemos y vamos a dar un voltio. Mañana estamos aquí con otra noticia relevante. ¡Que me tapan el plano! ¡Que no me quieren ver aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, no tenemos que ir para casa porque está la lluvia, el temporal poniéndose muy complicado. Vamos a casita y dejamos este parque quizá para otro día, para otra visita. Avísame en los comentarios si te apetece visitar en profundidad toda la ruta que supone los 8 kilómetros que tiene este. Además con todo esto en flor, la verdad que es muy bonito. Si te apetece, me lo dejas aquí debajo. Y si no, pues sigue escuchando la música y nos vemos mañana en otro vlog. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta la señora! ¿Quieres oferta? ¡Es pensar! ¡Pásate por! ¡Pedra! ¡Pedra! ¡Pedra!